Por eso yo siempre digo cuidado, porque la mentira tiene pata corta y la NASA ni siquiera llega a tener pata, ¿no? Estábamos hablando, siempre lo dijimos, ¿no? Es casualidad que justo existiese, ¿no? Porque no es solamente esa, ¿eh? Era todas las filmaciones que había de la NASA corriendo ahí y todo. Todos tenían la misma iluminación, todos los mismos días, las mismas misiones, las mismas tormentas, todo durante las seis misiones de la luna. Ah, pero qué coincidencia que acá sí se ve toda bastante bien iluminadita. Bastante parejita. Más allá de este brillito ahí porque está todo el resto de la escenografía por detrás. Y acá, y Júpiter también tiene el mismo problema. Yo pensé que era un problema de la Tierra nada más, pero se ve que las tormentas de Júpiter, el mar, seguramente el mar de gases del sur de Júpiter, también proporciona el mismo efecto, muchacho. Claro, era eso. Me gusta esta. Esta me encanta. La que está, o sea, supuestamente está la esfera terrestre con, o sea, yo quiero que entiendan esto, porque es insultante. 12.700 kilómetros de diámetro. Estados Unidos, la costa de California, las fargas de California. México, ponele, y ahí empezamos un par de países de Centroamérica y se terminó. O sea, en esta composición digital que te la presentan como una esfera, está afuera el 70% del mundo. Cuando acá debería 50-50, ponele un poquito más, 55-45. Acá está Estados Unidos, México y Guatemala. Y te lo presentan como una esfera, prácticamente. Ahora en esta no, acá está Estados Unidos, acá está México y ahora está Brasil, Uruguay, Perú, los muchachos de Bolivia, Chile, ahí está Guillermo Buda, acá estoy yo. Entonces, sí, no, pero esto porque el lente y la lejanía y los milímetros del lente, pero bueno, no me lo presenté como una esfera entonces. Y chao. También cuando sacaron la, supuestamente, no, esta es la otra, esta es la del satélite, este satélite. Este lavarropas sacó esa fotografía en el año 1967, 64, con pata, el satélite con pata de hormigas. Después me dicen a mí que tengo pata flaca, mirá lo que es este satélite. Aparte, ¿para qué quiere las patas si está en el espacio, señor? Son antenas, son las antenas, ah, perdón, perdón. Este, qué tomada de pelo, por favor, qué tomada de pelo. Pero, el punto, es que los muchachos no, hay un misterio que no pueden solucionar y es la iluminación pareja de la única foto que tenían ahí, más o menos, como para dibujar la situación, ¿no? Claro, y ahora tenemos un problema, el misterio de la luz, ¿eh? Ahí tenemos, Universal Picture está mejor hecho, Universal Picture te marca una franja horaria, te marca una franja horaria, tiene una zona horaria Universal Picture. Por eso también está la protección del horario, ¿no? Al menor, por ejemplo. Porque ya estaba ahí en el logo. Pero estos muchachos no perdonan ni a los nienes. Te adoctrinan todo lo que pasa. Así, directamente. Es una vergüenza, una vergüenza. Este, fíjate. Me gusta, haceros girar, ahí va, ping. Earth Axis, me gusta porque dentro del sistema de control, del rig, digamos, en el 3D, tiene un Earth Orbit y Earth Axis. O sea, este panel de control que está acá, este panel de control ya tiene más tecnología que toda la sala de control de la NASA que chamuyó para llegar a la Luna. Estos dos clics, ¿saben? Porque estos dos clics funcionaban. Por lo menos estas dos cosas, estas dos perillas funcionaban. Estaban las estrellas ahí de fondo. ¿Qué hijos de pocha? Y después Bill Nelson te viene a vender eso. Y no contento con eso, cuidado, porque hay otra cuestión. Y está relacionada. Y si ustedes me permiten, yo sigo, ¿eh? Si ustedes no quieren, no sigo. Pero, este... Si ustedes me permiten, sigo. Dado este quilombo del brillo uniforme, se sucede esto. El 8... El 8 de julio se da un caso insólito en una esfera, muchachos. Es un caso insólito en una esfera. Porque en una tierra plana... Es comprensible. Tierra plana, luz cercana, ¿no? Distancia del sol, etcétera. Pero en una esfera, el día 8 de julio, a las 11 y 15 y Universal Time Code, el 99% del mundo estaba recibiendo luz solar. O sea, ¿cómo me explica usted, señor, eso en una esfera? No lo entiendo. ¿Cómo puede ser? Fíjense. La zona que está de blanco se entiende. Luz, prácticamente luz solar directa. Y después la pequeña disipación de luz. Pero aparte salió una noticia, todo. Esto no es una cuestión de una... Esto está igualmente de esta imagen que está acá, está tomada de Sun and Day... Sun and... Sun and... Sun and Moon Time Calc. Dice, ahora mismo, dice el noticiero. Across, ¿no? A lo largo del globo, dice. ¿No te das cuenta que no es un globo? Si está pasando esto, no es un globo, señor. No es un globo. Me gusta acá. Noventa y nueve por ciento. Hace tres minutos atrás. Siete quince Easter Time. Noventa y nueve por ciento. Del mundo entero. Está apuntando la cara al sol. Impresionante. Todos expectamos esto, el noventa y nueve por ciento. Primero no sé por qué dejamos al uno por ciento afuera. Que justo se daba, viste, en el Pacífico. Sin testigo se llama la película. Pero todos al mismo tiempo, dice, amigos, ¿eh? Fall Daylight. Fall Daylight. ¿Eh? Algunos Twilight, ¿sí? Algunos un poquito menos de luz, otro poquito más. Solamente las Islas del Pacífico. Y Australia estaría de noche. The Australian region are fully in the dark. Ninety-nine full of the world. Ninety-nine full of the world. In California. Poor California. ¿Sabes qué? What a cool phenomenon. Ah, pero qué fenómeno espectacular, dice la señora. One thing to bring us all together. Literally to bring all of the world. Esto es un acto que nos unifica a todos. Esto también podría ser tranquilamente. Ya cualquier cosa entra dentro del nuevo orden mundial. Esto es un acto que nos podría unificar a todos. Estamos 99% de la población mundial. De la población mundial. Iluminados por el sol. Ahora. Yo estoy hablando ahora mismo. Me encanta leerlo. Seven-fifteen. Ninety-nine percent of the population of the Earth. No tiene sentido el uno por ciento restante. Porque es como si fuese una publicidad de desinfectante. Lo estás diciendo por las dudas. Para que no te lleven a juicio. The Earth is in some sort of daylight or sunlight. Now this is due to the fact that the Earth has a tilt to it. Este es acá porque está en la inclinación de la Tierra. Claro. Entonces justo coincide. Claro, si vos agarrás el globo y lo torcemos y lo vamos acomodando. Claro, cierto, cierto que no hay arriba y abajo. Pero está inclinado según la eclíptica. The way it's rotating around the sun and the way it's orbiting in general. Y me gusta, in general. But right now, at this time in the calendar year, this doesn't happen every day. Es de que no pasa todos los días esto, no, claramente. It's only happens today. It's solamente pasa hoy. And it's only happens right now. Y solamente pasa ahora, en este preciso momento. 7.688 billones de personas están en la zona del día o del atardecer, pero con luz solar. 7.688 billones de personas. Los contaron, ¿eh? Contaron a todos los muchachos que trabajan en África sacando, este, trabajando para hacer las baterías de los iPhones. Están todos contados, ¿eh? Y me gusta porque en ese momento preciso no murió ninguno. No hubo ni siquiera, ni una baja ni un nacido. Están todos en el día o en el T probabilcito. Los solo lugares que no se encuentran en el día o del atardecer ahora mismo son Australia, Papua New Guinea. Ah, los de Papua, Guinea, la cagaron toda. Y con ese nombre, maestro, no entras en la luz solar. Y por medio de eso, el resto del mundo está en el día o del atardecer. ¿Te gusta eso? Vamos a ver un modelo, y ver cómo está pasando. Ahí tenemos un globo, ahí tenemos una luz allí. y le pongo el grado de inclinación que ellos profesan pues una fe prácticamente les a los profetas viste que dentro de las órdenes religiosas hay como un montón de subórdenes o este creencia no los evangelistas te digo jehová esto la orden de los monjes aquello aquello lo otro bueno están también dentro de la religión heliocéntrica están aquellos que son los creyentes y testigos de este en la inclinación de la tierra porque no solamente tienes que creer en la curvatura también tiene que haber un grupo de individuos colectivamente organizado que sean lo suficientemente globerto pero lo suficientemente globerto para defender que también estamos inclinados y que la inclinación también va cambiando no le restamos a 90 grados 666 estamos a 23,4 de inclinación ahí lo tienen para ver me gusta la música de fondo y ahí está como el sol iluminaría pero no me vas a comparar una linterna con una con el sol la maestra es así esto está a escala esta distancia está a los 150 millones de kilómetros y ahí ponen california acomoda california nada sin el smer me parece que la música de los violines porque ya después de esto ya no importa más nada o sea ya está después de esto no importa más nada estoy adelantando a la marca dice bueno vamos a ver hasta dónde iluminó todo eso tendría que estar iluminado también obviamente pero no es que la atmósfera rebota y los mares del sur junto con las tormentas y las nubes y después dicen que usted y yo estamos locos no diría el doctor este día y los muchachos del chau así que no estaría funcionando ahí está marcado no todo lo que debería también estar en la media pero bueno no la atmósfera en cambio en una tierrita plana muchacho dado el aferio el dado el analema solar esto se puede estar concretando sin ningún tipo de fantasía cósmica vamos a poner a california dicen ahí estaría la zona de california entonces justamente qué zona queda en oscuridad en una tierra plana y si la que tiene que quedar australia que estaría acá papúa guinea que estaría por ahí los muchachos de papúa guinea no le va a molestar son cuánto habitante tiene papúa guinea quién te va a ir a hacer una denuncia en papúa guinea de que no están recibiendo la luz del sol como éste porque evite cuando dicen el sol brilla para todo no para ahora ahora estoy empezando a entender la canción de oasis ahora estoy empezando a entender la canción así pero vamos del modelo físico ahí tenemos desde california hasta prácticamente más del 99% de la población mundial de la población mundial menos australia papúa guinea y bueno qué va a ser y el resto de los loberto es works pretty good y si maestros y funciona bien bastante bien pudiéndose por ahora y no se habla de papua guinea se está contento está tan contento tan contento como los astronautas de las misiones apolo que casi no puede ajustar el obturador de la cámara con respecto a la linterna tranquilo no te rías mucho maestro porque te vas a empezar a caer es como una moda hoy si usted se ríe mucho empieza a tropezarse por la calle tenga cuidado no se ría camine derecho y erguido cuidado porque ya tenés el factor de la inclinación de la tierra que te puede voltear la risa te puede agarrar el mismo fenómeno de los astronautas te puede voltear y si te pusiste 6 también te puede voltear no la tierra no es planeta en la raíz etimológica ante su significado dos tipos de estrellas las del tomo y la cerra texto denominadas astros tampoco son lugares de rastirme es donde se pueda irme el engaño fue impregnado en todos lados en la escuela cuentan cuentos que inventan la elite hollywood y kubrick el alunizaje fue montado olvidate del espacio exterior es un planta en la imaginación imágenes a modo de foto escala por ordenador hablamos de estafa multimillonaria y sabotaje al ser humano negándole su naturaleza que desconocer el mundo no se puede conocer en esencia fuera chavo la gravedad nadie la demuestra es hora de tal